Voy a ser honesto con ustedes, totalmente honesto, este deck no mejora para nada con las nuevas cartas Pero les prometo por lo menos hacerlo divertido Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y con la salida de la nueva caja Arms of Giants Tenemos nuevo soporte para el deck de Arpías Básicamente nada más es esta carta SR Ya que el otro monstruo, pues la verdad es que es muy malo, así que ni lo vamos a tocar Y la verdad es que para ser más útil esta carta tuvimos que hacer unas cuantas modificaciones al deck Que en sí no creo que valga la pena, creo que el deck como estaba antes es lo ideal Y nada más tener esta como una carta de en caso de emergencia Y bueno, rápidamente, antes de mencionar las cartas que hacen juego con esta nueva carta Voy a mencionar rápidamente las viejas cartas Las más importantes, Canalizadora y Perfumista, 3 de cada una Canalizadora, descartes una carta para poder invocar otra Arpía desde el deck De preferencia va a ser la Perfumista Cuando se invoca de manera normal o especial Puedes sacar una carta de Magia Trampa que menciona las hermanas Arpías Entonces Descanso, Egotista o el territorio de casa Cualquiera de los tres Este cada vez que invoques un monstruo Arpía vas a destruir una carta de Magia Trampa Muy buena para limpiar Back Row Este si tienes 3 Arpías se regresan al deck Y luego robas una o dos cartas Dependiendo de si tienes un monstruo de nivel 8 o no El único monstruo va a ser la Cibernética de corte Y bueno, Egotista ya saben, saca uno de los monstruos Arpía Ya sea 1, 2, 3, la normal, la Ciber o incluso las hermanas Pero de preferencia se usa este o la Ciber porque son los que tienen más ataque O los que buspean ataque Y bueno, esta al ir al cementerio te puede buscar otra carta Y esa se puede invocar de manera especial si hay un monstruo de alto nivel Y con esta puedes recuperar cartas del cementerio que sean de Arpías Entonces muy bien, vale Los cambios que le hicimos al deck para poder usar el link Es aumentar la señal histérica Este nos puede buscar Egotista elegante precisamente O recuperar desde el cementerio Como vamos a usar varias de estas Pusimos los 2 Egotistas elegantes como nuestras cartas limitadas a 2 Y este, además, al ser enviado al cementerio Nos va a poder buscar hasta 3 cartas Arpías Muy buen buscador Básicamente cuando buscamos ya casi casi aseguramos el gane Pero es que llevamos 3 para poder asegurar que busque Y la otra carta continua es la Fiesta Histérica Puedes revivir cualquier número de Arpías Pero siempre y cuando descartes una carta Eso es lo único caro de esta cartita Y cuando se vaya del campo Ojo, muy importante Vas a destruir todas las cartas que se hayan revivido Entonces de preferencia Lo que vas a hacer es revivir Y luego usar luego, luego tus monstruos Para hacer otra invocación Que puedes hacer, por ejemplo, a esta precisamente Y esta, ahora sí Tiene dos efectos Primero Y otro monstruo Arpía boca arriba de controles Vuelve a tu mano Excepto durante el damage Puedes seleccionar un monstruo invocado de modo especial Contra tu adversario Y devolverlo a la mano Entonces, ejemplo Esta puede regresar a la mano Puede regresar a nuestras propias cartas Probablemente prefieres regresarle al oponente Entonces, esto es en caso de emergencia En caso de que tengas que regresar a uno de tus propios monstruos Se regresan Y ya con esta Vas a regresar a la parte de tu oponente Pero, para hacerla un poco más útil Pusimos la bailarina Como dije, no necesaria Solamente es para memear ahorita La bailarina Le va a bailar al oponente Se va a regresar a la mano O regresar cualquier otra carta arpía Y ya con eso Puede invocar aparte Otro monstruo de viento Si se regresó a sí misma Puede invocarse a sí misma también Entonces, ya con eso Se va a activar el efecto también De la conductora Y le vas a poder regresar Otra carta al oponente Ahí es donde es útil este efecto Pero bueno El que más vamos a usar En los duelitos Es el primer efecto Si uno o más monstruos arpía Que controlas Foran a ser destruidos en batalla O por efecto de una carta Puedes destruir una carta de magia y trampa Que controles en su lugar Ahí es donde estas cartas continuas Que prácticamente nada más tienen un solo efecto Vienen en juego Destruyen estas Y proteges a tus monstruos Como dije Muy importante fiesta histérica Que ya hayas usado tus monstruos Para otras cosas Porque si no Se van a destruir tus monstruos también Pero este sí es muy muy bueno Destruye Y ahora sí buscamos Entonces, ¿cuándo es útil Tener a esta nueva carta? Si tú ya usabas Estas cartas continuas Desde antes Digo, obviamente Todo el mundo usa Una copia de esta Para poder sacar Su única otra copia de gotista Pero con una sola No es suficiente Muy probablemente Algunos tengan Alguna que otra copia de esta Entonces simplemente aumentar Unas cuantas copias de este Y listo Ya tienes Mejor utilización De tus recursos Ahí es cuando Digamos que Sí mejoraría Poquito tu deck Pero en sí La verdad es que El deck en el meta actual No va a ser tanto Ya podrían irle Liberando un poco De cartas A las arpías Así como lo están haciendo Con un montón De otros decks Los dejaré con las repeticiones Todos los duelos Fueron grabados En vivo Así que si quieren ver Más duelitos Links del Directo En la descripción Así que se diviertan Primer duelo Contra un Yugimoto Con las cartas Del abuelo Papo Es exodia Se puede ver Vale Vamos a alegrar un poquito Tiene un deck Para aguantar Básicamente Recuerden que Si selecciona al monstruo Se puede activar Su efecto Entonces Prácticamente No podía hacer nada Tenía que sí o sí Atacarlo Entonces empezamos Con la canalizadora Invocamos a esta Descartamos El territorio Sacamos otra carta Sacamos otro Egotista Conductor Arpía Ya que tenemos La carta De mágica continua Egotista elegante Doble Egotista elegante Triple mono Carta boca abajo Se pone en modo defensa No hay pex Destruimos de una vez Boom Ahí invoca Dije no hay pex Pero tiene otra invocación Exodia La cabeza de exodia Le bajamos un poco ataque Para poder destruir De una vez Y luego nos pone La mariposa Como dije Un deck que nada más Quiera aguantar Vale Entonces activa efecto Sacrifica para sacar Otra pieza de exodia Usa Renaza el monstruo Para revivir la cabeza Dije ¿Para qué revivió la cabeza? Y ah Es que tiene también A este güey Eso lo va a hacer recuperar Vale Activamos efecto De la conductora Sacrificamos La carta de magia La verdad es que Puede haberla dejado morir Pero dije no De una vez Para poder buscar Vale Termina el turno Y su exodia Recupera la cabeza Ahora sí Buscamos Una Buscamos Dos Buscamos Tres Nice Y le vamos a bailar Aquí está Bailarina Le bailamos Un poquito Se invoca otro monstruo Conductora Le regresa la mano Y ahora sí GG No puede hacer nada Porque ya no le queda Sexodia Iba a robar a lo mucho Dos cartas Y no iba a poder hacer Nada con mis tres ataques Siguiente Duelito Contra un Jack Atlas Por cierto La otra vez me preguntaban Sobre los rangos Piensen que es el rango Más bajo El más bajo Que puedan imaginarse Estos decks simplemente Son para divertirse Siempre que vean un deck anime Es más para diversión Vale Empezamos entonces Con perfumista Buscamos el territorio Por si no hay dudas Ego test elegante Conductora Como dije Siempre Siempre que tengamos esta Vamos a sacar Conductora Vale Resonador Saca al Wild Wind Y desgraciadamente Tiene dos cartas De destrucción Entonces dije No pues ya GG 5 Shokan Dragón Elevador Sus cartas van a destruir Tanto mi campo Como mi monstruo Pero mi monstruo Se va a poder proteger A sí mismo Recupera ese wey Mi monstruo Se protege Dragón Archidemonio Mira esa animación Papos Reto de Mondaragon Vale Vuelve a destruir Porque no nos hace una vez Por turno Entonces me destruye 3000 daño Y señal histérica Nos busca Una Dos Tres cartitas Muy buenas Con eso ya tenemos Toda la jugada Y desgraciadamente El oponente no tenía Nada boca abajo Luego vimos sus cartas Y vimos que efectivamente De las tres opciones Bueno Tenía varias copias De algunas Pero de las tres opciones Diferentes de cartas Que tenía Solamente una Hubiera pudo hacer algo Que es la que Cuando atacas directamente Podía re invocar algo Pero sí De estas maneras No iba a poder Con todos nuestros monos Tercer duelo Creo que ¿Estrenes? No, no Se hace que no estrenes Este pensábamos Que era trenes Pero al final No fue trenes Son gadgets Es cierto Vale Aquí dijimos Uy seguramente Nos van a sacar Las nuevas cartas gadgets Para empezar Pasamos con la señal Invocamos Invocamos a otro Buscamos otra carta Territorio de darpías Primero gotista Por si las dudas Pero aquí hacemos No, también hacemos El link Vale Territorio de darpías Sacamos otra carta El logo logo Usa su carta de trampa ¿Para qué? Para cuando invoquemos Un monstruo Tengamos que destruir Nuestras cartas Entonces tuve que destruir Mi propio territorio No hay problema Destruimos Destruimos Y Cairoids Vale Monstruo Y activa eso Para poder Boostearse Pero la verdad Es que dijo No, pues de todas maneras No va a poder ganar A todos sus monstruos Y además Que mi protección Impedía que fueran destruidos Entonces Si o si me quedaba Con mi monstruo Más poderoso Que tenía más Más que lo que Él iba a tener Tenía 2500 Y él nada más 2200 Se me hace Último duelo Contra un Blue Eyes Supongo Si, Blue Eyes Ojo Tiene 5000 Puntos de vida Entonces nos invoca El Brick Y nada más hace eso Así que ya fue GG Empezamos con Canelizadora Tiramos el territorio Perfumista Busca Synchro Shokan Aquí si nos fuimos Por el Synchro Egotista Elegante Le subimos A la mano Tenemos ya Enlizadora Recuperamos Del cementerio Y listo GG Aquí ya había Hecho mis cálculos Y dije No, con esto No gano Porque tiene 5000 Pero ya con esto Ahora si Oh, pero sorpresa El Kyroy Kyroy Le salva la vida Dije Vale No hay pex Me la voy a jugar No hay pex Vamos a ver Que puedo hacer Con esto Y GG De todas maneras Activaba Pared Por ejemplo Poder regresar Una carta A la mano Para no perder Tanto ataque Pero Ahora si me la jugué Dije De una vez Vamos a invocar Todo lo que podamos Y a ver Que pasa Pero bueno Ese es el deck Como dije Es prácticamente El mismo deck Que antes Solamente tiene Un nuevo sombrerito Solamente tiene La link Y listo De todas maneras Recuerden que siempre Recuerden que siempre Van a tener La carta De señal Histérica Por lo menos Una copia Entonces Si estaría bien Dejar Una copia Del link En caso de Si empiezas con Señal Histérica Y no tienes Ninguna otra Carta de Magia Trampa Para poder Activar En turno Oponente Para poder Tener tu Sincro Puede ser mejor Tener el link En campo Y así Podernos Proteger Y así En caso de Tirar la señal Histérica De cementerio Y luego Buscar más cartas Pero bueno Digamos ustedes Que opinan En los comentarios Díganme Como ven El deck Y si van A invertirle A la nueva cajita Por este Nuevo monstruo De las arpías Espero se hayan divertido Si fue así No olviden Dejarle su buen like Y también No olviden Compartirlo Con sus amigos Para que vean Como se mueve El deck Para que vean Como le bailamos A los oponentes Y para que también Se diviertan Un rato De nuevo Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Bye bye